Uno de los desafíos que tenemos es hablar en público. ¿Les ha pasado que se ponen nerviosos, que no saben cómo hablar? Pues es algo natural a algunas personas que les va muy bien, a otras que no. Pero hoy vamos a hablar sobre esos tips, sobre cómo organizar tu discurso de venta. Muy útil, obviamente, si quieres emprender, darte a conocer, es importante saber hablar en público. Así que, ¡te invito! Madres Emprendedoras, episodio 115. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una mujer, una madre feliz y una emprendedora exitosa. Claro, está a través de conocimientos, entrevistas y experiencias desde el punto de vista de Mujer Claro Está. Así que, a todas, bienvenidas. El día de hoy estamos por fin viernes, terminando la semana, viernes primero de marzo. Y empieza un día del nuevo mes, del mes de marzo del 2019. Estamos en nuestro segmento de Madre vs. Emprendedora. Pero antes, este podcast va dedicado a todas aquellas personas que les están con esos miedos de que si tienen que hablar en público y que nunca lo han hecho y que les suelan las manos y que se ponen nerviosas o que se olvidan lo que tienen que hablar al momento de estar al frente de una o más o muchas personas, pues para aquellas personas va dedicado el podcast. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre cómo expresarse en público. Saber expresarse en público es una de las habilidades que necesitamos dominar. Obviamente, si queremos darnos a conocer, dar a conocer nuestros productos, nuestros servicios como emprendedoras, es importante que lo aprendamos a manejar. El día de hoy vamos a hablar algunos tips, cómo redactar el curso, el discurso de la venta, qué nomás se necesitaría tener. Y bueno, está muy interesante. Pero no sin antes, permítame agradecer a todas aquellas personas que estuvieron en el Meetup de ayer que se celebró en la tarde, seis y media de la tarde. Estuvo súper interesante con personas que aprendimos sobre el tema de evaluar ideas de negocio. Desde aquí, un fuerte abrazo y espero que lo pongan en práctica todos los conocimientos adquiridos. Y bueno, también invitarles a que visiten katiaman.com, este membership site, donde estamos desarrollando cursos online de emprendimiento, de ventas, de marketing y todo, todo lo que necesitas para mitigar el riesgo, esa capacitación constante que se necesita para emprender ese equilibrio, en no sentirte sola y en los diferentes aspectos, en emprendimiento, en marketing y ventas, como los había dicho, y el tema de equilibrio que es muy y muy importante. Ahora sí, sin más ni más, vamos a empezar con el podcast sobre el tema que habíamos hablado hoy. Recordar que el tema de hablar en público realmente es algo útil, muy importante para emprender. Como ya había dicho antes, es importante que podamos dar a conocer nuestros productos, nuestros servicios, darnos a conocer nosotras mismas. Es importante por eso hablar en público. A veces no es fácil, ya lo vamos a ver. Todas las personas lo pueden ver y vamos a entrar en detalle, pero que si hay personas que nos cuesta, que tenemos dificultad, que otras personas no, pero lo vamos a ver ahora de manera general. Hablar en público siempre lo haces, ¿no? Cuando estás con algún familiar, estás hablando, puede ser a una persona, a un grupo de personas pequeñas, en una reunión pequeña, o a su vez que tengas de pronto la oportunidad de expresar tus ideas en un auditorio, por ejemplo, donde hay 100, 50, 300, 500 personas, ¡guau! Así que el miedo se incrementaría, ¿no es cierto? Así que bueno, siempre se va a generar ese miedo. Eso es normal, que tengamos miedo, eso es normal porque somos humanos, porque es como que es algo retante. Y lo importante aquí es manejar ese miedo. Ya vamos a ver algunas técnicas. Esto da para más. De hecho, estoy pensando en lanzar un pequeño curso sobre esto. Si ustedes quieren que igual lo vaya incluyendo, me lo avisan en el formulario de contactar. Pero en todo caso, una premisa adicional de que todos tenemos miedo al momento de hablar en público, es que todos podemos hacerlo. Todos tenemos esa capacidad de hablar en público. Lo importante es que podamos entrenarnos, practicar, y bueno, no hay mayor cosa que practicar, que lanzarse, ¿no? Que es un reto de ser emprendedora también. ¿Qué es lo que pasa cuando no estamos preparados y cuando nos invade el miedo? Muchas de las ideas valiosas de pronto que queremos transmitir, que queremos que llegue a nuestro público, no, no, de pronto, como no podemos hablarlo, no tenemos esa facilidad, pues se pierden al momento de no saberlas expresar. Hablar bien en público, este es otro tema, hablar bien en público significa que puedes pensar bien. Es decir, que organizas tus ideas de manera, valga la redundancia, ordenada, planificada, de acuerdo a eso vas a poder hablar bien. Por eso es importante que haya una preparación previa, obviamente, antes de la exposición ante el público. Hablar en público, ojo, te va a permitir llegar a tu cliente, llegar a tu público, te va a permitir conseguir tus objetivos, tus metas, y obviamente es una competencia profesional. Como habíamos dicho, como madres emprendedoras, como emprendedoras como tal, también debemos saber vender, saber persuadir, que es otra de las del arte de hablar en público, es de alguna manera persuades, llegas con tu mensaje, vamos a ver cómo estructurar con el tema del objetivo, ideas principales, ya lo vamos a ver, pero en todo caso tú con tu conocimiento, bien organizado las ideas, bien preparado, tú puedes persuadir, llegar, cumplir los objetivos que te has planteado en la charla, y pues lanzarte y sobre todo conseguir esos objetivos. Así que, bueno, vamos a ver las fases de la presentación. Primero, es importante diseñar, ojo, y aquí lleva un 80% el tema del diseño de la presentación. Cómo tú puedes, cómo es tan importante el organizar bien la información que lleva el 80% de eso. Entonces, ojo, por eso es importante que haya una preparación previa. Tú tienes muy claro los conceptos, tienes muy claro el objetivo, ya vamos a ver qué ideas las vas a plasmar. Tienes muy claro todo eso y eso organizas, que ya vamos a ver en forma muy rápida, porque esto, ya digo, da como para un curso entero y muchísimos podcasts. Podríamos armar un ciclo, de pronto cómo armar el tema de hablar en público, háganme saber en el formulario de contactar. Pero bueno, el tema del diseño va un 80%. El otro 20% ya es la puesta en escena, es tuya al frente con tu presentación preparada, que ojo, no necesariamente necesitas de una presentación en PowerPoint o en Google, de presentaciones de Google, en fin, no necesitas eso, pero puedes hacerlo, puedes hacer una gran presentación sin algún material, solo tú exponiéndolo. A lo que yo me voy es que ese 80% es esa preparación previa con todos los contenidos, con todas las ideas, el objetivo principal que tú necesitas transmitir, eso debe estar organizado previamente en esta preparación del discurso, de la presentación. Entonces, y de ahí sí, el 20% sería ya la puesta en marcha, obviamente donde tú, a través de un buen lenguaje corporal, de una entonación que es importante, de que tengas claro, obviamente no hace falta tampoco que te memorices todo el discurso, pero que sí que tengas claro como el esqueleto principal de qué es lo que vas a tratar en tu presentación. Obviamente ahí va el tema del miedo, de ir controlando, de ir, aquí también es un tema de practicar, practicar delante de un espejo también es importante. Y bueno, ¿cómo tiene que ser una presentación? Primero tiene que ser original, no puedes agarrar de pronto la presentación de alguien, te la bajas y te haces tal cual, o lo peor, pero lo peor que se ve lastimosamente hasta ahora, es que una persona va, pone su presentación en PowerPoint y lo que hace es leer, leer lo que está ahí, o sea, eso es primero una falta de respeto, es una falta de organización, de pronto no conoce lo que va a hablar, que necesita pero leer textualmente, falta de experiencia, o sea, falta de ese conocimiento sobre el tema, entonces, lo peor que puedes hacer es eso, lo peor si copias una presentación, tiene que ser original, tiene que plasmar lo que tú eres, tiene que ser auténtico, y obviamente tiene que ser memorable, es decir, buscar recursos en los cuales tú puedas, que las personas se acuerden de esa presentación, que hagas ciertas, ocupe ciertos recursos, puede ser citar la frase famosa de algún personaje, o puedes de pronto hacer alguna dinámica, o presentar algún video, en fin, o sea, imaginación al poder, pero la idea es que también sea, aparte de original, sea memorable, que otra cosa, tiene que ser emocionante, obviamente el público al que tú te enfocas, debe, no van por ti, primero no van por ti, van por lo que tú les vas a decir, por lo que tú les vas a ofrecer, porque ellos quieren llevarse contenido de calidad, o una idea, algo que lo puedan aplicar, dependiendo de qué estemos hablando, pero van por eso, van por el concepto, por el tema que se va a tratar, más no van por ti, eso que quiere decir que pues, tienes que hacerlo emocionante, si bien es cierto que tú, la presentación es muy importante, tú tienes que estar impecable, tienes que estar cómodo, no me refiero a que estés formalmente súper elegante, no necesariamente, pero sí que tú tienes, por eso decimos que tienes que ser original, porque tiene que estar, tú tienes que estar cómodo, tienes que estar relajado, obviamente bien presentado, para que presentes tu discurso, ¿no es cierto? Y tiene que ser emocionante, que es lo que decíamos, que tienes que recurrir a, por eso el tema de la entonación, a veces que cuando quieres, por ejemplo decir algo interesante, vas a subir el tono de la voz, o de pronto cuando estás haciendo una reflexión, de pronto bajas un poco el nivel, pero ojo, esto también es una preparación, que te veas delante del espejo, realizándolo, y tú mismo te vayas corrigiendo, ay, esta expresión que hice no me gusta, entonces va a ver, corrijamos, y pedir también a tu círculo social, a tus amigos, a tus familiares, que te escuchen el discurso que quieras hacer, obviamente si estás empezando en el tema, es muy importante el tema de la práctica, ahora, para armar la presentación, necesitamos de tres pilares importantísimos para armar, primero, las ideas, ¿cuáles son esas ideas claves, que yo voy a proyectar, que yo voy a difundir en mi discurso? Y ojo, por más que queramos esté dentro de eso, o sea, tengo tanto que contar, y quiero lanzar unas 10, 20 ideas, no, el cerebro no funciona así, el cerebro, mientras más fácil lo pongas, va a ser mucho mejor, por eso el tema de que incluso sea algo que sea emocionante, que sea memorable, no le vas a llenar de mucha información, o peor, si es que es datos históricos o estadísticos, tiene que ser, este, se sugiere, obviamente, puede variar, pero, tres ideas, tres ideas principales, y vamos a ver un ejemplo, yo hice un ejemplo, en base al evento que tuve el día de ayer, y le voy a poner, este, todo esto está en las notas del programa, lo pueden ver, así que no se preocupen, pero, es plantear unas tres ideas, identificar claramente, que obviamente, a qué audiencia, cuál es tu público, qué tipo de personas van a asistir a este evento, a esta presentación que tú vas a hacer, son niños, son mujeres, son hombres ejecutivos, o de pronto son jugadores de fútbol, en fin, todo dependerá, la audiencia, obviamente, todo tiene que ir legado, que esas ideas que tú quieres presentar, que tú quieres plasmar, este, es importante, la audiencia es importante, y otra, quien la presenta, es decir, tú, tú, cómo estás presentado, cómo lo expones, cómo expones esas ideas, son los tres pilares de la presentación, así que, recapitulando, las ideas, que por lo general, pueden ser tres, un poco más o menos, pero lo ideal es tres, tres ideas, fáciles y concretas, para que la persona, o el público de audiencia, que es otro de los, de los pilares, la audiencia, sean personas que, se vayan contentas, con esa información, saben, cosa que al final de la, de la presentación, saben perfectamente, de qué trató, cuáles fueron esas ideas, y se quedan, porque, si llenas un montón de, con ideas, pues sencillamente no va a funcionar, y obviamente tú, pues quién es la persona que presenta, ¿sí? Eso como los pilares de la presentación. Ahora, ¿cómo estructuramos la presentación? Pues bueno, la estructura principal sería, primero, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo, de hacer esta presentación en público? ¿Qué es lo que pretendes? Pretendes, y me voy a inventar, pretendes, aumentar las ventas, o dar a conocer, un nuevo producto, o servicio, o de pronto, presentar, a la alta gerencia, o a los directivos de la empresa, en la que tú estás, ¿cuál es esta nueva metodología de trabajo, que quieres desarrollar? En fin, ¿cuál es el objetivo? Tiene que estar perfectamente claro, para que de acuerdo a eso, se organice todo lo que viene después. Después, de tener claro el objetivo, ¿cuál es el mensaje principal, con el cual tu gente, o más bien dicho, tu público, va a llevarse? ¿Cuál es ese mensaje principal? Por ejemplo, y bueno, vamos aterrizando al ejemplo, que les quería comentar, ayer hice el evento, de evaluar ideas de negocio. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Antes de que avance con el ejemplo, quería comentarles, en la estructura de la presentación, está objetivo, mensaje principal, las tres ideas básicas, y qué quiero que hagan después, de la presentación. Entonces, son cuatro. Recapitulando, objetivo, mensaje principal, tres ideas básicas, y qué quiero que haga el público, al final. ¿Qué es lo que deseo? Es decir, la llamada a la acción, el call to action, como lo quieras llamar, qué es lo que yo quiero que hagan, o con qué quiero que se queden, qué es lo que quiero que hagan, básicamente qué es lo que quiero que hagan. Así que, estas cuatro, estas cuatro fáciles, las voy a trasladar a este ejemplo, para aterrizar un poco la idea. Entonces, el ejemplo, el del evento de ayer, era evaluar ideas de negocio, como título del ejemplo. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es, dar a conocer, mis servicios, de estudio de mercado, de bajo costo. Y yo estoy lanzando, este servicio, de idea, de cómo, y que va dirigido a todas las pymes, y a todos los emprendedores, que quieran, este, valorar su idea de negocio, pero a bajo costo. Entonces, porque hay veces que, si vas a una empresa, y pides estos estudios de mercado, son a veces muchísimo más caros, que el propio producto que tú quieras lanzar, o el propio servicio. Entonces, ese es el objetivo, dar a conocer, este nuevo servicio, que yo estoy entregando. Entonces, eso como objetivo. El segundo, como segunda parte, tenemos el mensaje principal. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero que llegue? Es decir, se puede poner en marcha, una idea de negocio, mitigando el riesgo, con un análisis de mercado, de bajo costo. Entonces, wow, eso es, llega, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cualquier emprendedor, que de pronto tiene una idea, pero que también, se le llena de dudas, de bueno, ¿será factible? ¿Lo podré hacer? ¿Lo podré conseguir? ¿Hay el mercado necesario? A través de un análisis de mercado de bajo costo, se puede mitigar, y realmente, y validar, si tu idea vale la pena o no. Ese es el mensaje principal. Que sepan que con este servicio, que yo estoy lanzando, van a poder evaluar, si es que esa idea de negocio, es factible o no, en base a un análisis de mercado, de bajo costo. ¿Sí? Ese es como el mensaje principal. Ahora, las tres principales ideas, en este caso, son tres. Mirar las tendencias del sector, es decir, saber, y aquí, obviamente, eso también es una estrategia de Inbound Marketing, que yo estoy comentando, cómo yo hago mi trabajo. Porque sí, habrá gente que de pronto, bueno, se entere, se empape, y lo haga, y no requiera de mis recursos, de mis servicios, pero habrá gente que no, gente que no sabe, gente que de pronto quiere enfocarse en lo suyo, y que pueda contratar. En este caso, estas tres ideas principales serían, mirar tendencias del sector, es decir, con unas herramientas de Google, que ya lo vimos en el evento, puedes ver cuál es la tendencia, incluso de un año, de años atrás, para ver si está la alza, la baja, si está estable, eso es importante revisarlo, eso como primera idea. Segunda idea, identificar demanda activa, ¿a través de qué? de búsquedas actuales, igual como una herramienta gratuita, de Google, ¿ya? Cómo identificas a las personas, que ya te están buscando, o cómo están buscando, el servicio, o el producto, que tú estás ofreciendo. Y como tercera, ubicar la demanda pasiva, que es eso, personas, que están segmentadas, que están dentro de tu nicho de persona, dentro de tu nicho de mercado, perdón, y que no te están buscando, que no sabes que existes, y que, pero que cumplen ese perfil, y que tú puedes también llegar a ellas, pero quisiera saber cuántas son, es lo importante, saber cuántas son. Así que ahí están las tres ideas principales, entonces, recordar, objetivo, dar a conocer mis servicios, estudio de mercado de bajo costo, obviamente esto para pymes y emprendedores. La idea principal, saber que pueden poner en marcha, a un negocio, este, mitigando el riesgo, porque han hecho un estudio de mercado, de bajo costo, a través mío, obviamente. Y, bueno, las tres ideas principales, es mirar la tendencia del sector, dos, identificar la demanda activa, es decir, las personas que ya están buscando, cómo lo están buscando, esa comparación entre palabras, bueno, esto es otro mundo impresionante también, y ubicar la demanda pasiva, es decir, personas que están dentro de tu nicho, y que no te están buscando, y que también puedes saber cuántas son, dependiendo del mercado al que te enfoques. Y, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Aquí he ejemplificado, este, cómo poner en práctica este tema de la estructura de la presentación. Ojo, ojo que es del 80% de que tu evento llegue con éxito, así que es realmente importante que lo estudies, que lo estructures de tal manera como lo hemos visto acá, y que obviamente practiques, si no tienes esa destreza, practícalo, que siempre hay cosas por mejorar. Y a pesar que las personas que puedan tener de pronto experiencia, no queda mal, este, revisar estos conceptos, y mejorar, mejorar nuestras presentaciones. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. recordar que me encantaría muchísimo que me envíen sus comentarios, sus sugerencias, sus feedbacks son bien recibidos al formulario de contactar. Por ahí mismo pueden votar por los cursos. Y si quieren consultorías en este tema online, o si quieren este estudio de mercado, también lo pueden ver. Pueden contactarse conmigo a través del formulario. Así que hasta aquí el episodio de hoy es viernes, así que a descansar, a relajarse con la familia, a cambiar de actividades, a retomar fuerzas para la próxima semana. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes con otro episodio del podcast en un segmento de emprendimiento. Así que les mando un fuerte abrazo, beso, nos vemos. Chao.